Luego del debate de control político realizado por la Asamblea Departamental a la Industria de Licores del Valle y el contrato con la distribuidora suprema, el gerente de la entidad José Moreno Barco señaló que ya se tiene la ruta y el plan estratégico de recuperación hasta el año 2023. Hemos alcanzado ventas históricas en este periodo, parte ha sido el compromiso con el distribuidor, tenemos un buen registro, hemos disminuido deudas con proveedores y estamos en franca recuperación. El gerente confirmó que la industria de licores del valle tendrá un nuevo socio comercializador para la distribución y venta del aguardiente blanco del valle y demás productos. Estamos en el proceso de selección de un nuevo distribuidor, hemos diseñado un esquema que Dios permita se pueda concretar la selección de un nuevo distribuidor y poder contar ya de verdaderamente con un aliado estratégico. La transferencia de la industria de licores del valle a la salud de los vallecaucanos entre enero y junio de este año son de 32 mil millones de pesos, un 15% más que el año pasado a pesar de las dificultades en las ventas en 2017. Por eso yo creo que tenemos la tranquilidad de decirle a la comunidad vallecaucana que los recursos y los impuestos que produce el licor están garantizados porque en este gobierno, el gobierno de Elian Francisca Toro, lo único que hacemos es trabajar para el bienestar de los vallecaucanos. Frente a los compromisos que tiene pendiente la comercializadora suprema con la industria de licores del valle, ya se iniciaron las acciones legales para la culminación del contrato y el recobro de cartera morosa.